Rock and Roll Langosta 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 Más con su canción Ella era feliz Luego vino un pulpo Luego vino un pulpo Después un camarón Después un calamar Langosta 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 Rock Rock Pulpo Caivas Todos los camarones Todos los pulpos Todos los camarones Y los calamares Oigan todos esto Oigan todos esto Escuchen Viva la langosta Que ya tiene rock Viva la langosta Que ya tiene rock Ya tiene rock Viva la langosta Que ya tiene rock Ya tiene rock Viva la langosta Viva la langosta Que ya tiene rock Viva la langosta Que ya tiene rock 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 La langosta La langosta Gracias.